5150, muchas felicidades por esa victoria que tuvieron sobre los nuevos campeonatos Sabemos que ya son dobles campeones de pareja, pero recuerden algo y que no se les olvide La Real Familia es el mejor tag team del mundo Así que para poder ser los mejores luchadores del mundo, ustedes tienen que darnos una revancha Recuerdenlo bien, ustedes no son los mejores luchadores del mundo Los mejores luchadores del mundo es la Real Familia y nos deben una revancha